Recording in progress En esta oportunidad tenemos el agrado de presentar en calidad de docente al doctor Rodrigo Peláez Bueno, estimados alumnos, la participación en clase es importante Se les recuerda que ustedes pueden realizar sus consultas activando sus micrófonos O escribiendo en el chat en cualquier momento Adelante por favor, estimado doctor Sí, gracias Voy a compartir una presentación que preparé A ver, ¿se logra ver mi pantalla? ¿Se logra ver la presentación? Sí, profesor Ya, perfecto A ver, antes de iniciar Me gustaría que por favor Cada uno de los 21 participantes Se pueda presentar, diga sus nombres A qué se dedica No sé si todos serán abogados De repente por ahí alguno no lo es Y en dónde trabaja y cuáles son sus principales funciones De esto debimos hacerlo en la sesión inicial Pero bueno Podemos hacerlo ahora que recién es la segunda sesión Así que nada Adelante Los escucho A ver Por ejemplo Angie Mendoza Que me parece que participó en la clase pasada ¿Te podrías presentar por favor Dónde trabajas? ¿Cuáles son tus principales funciones? Sí, sí doctor Buenas noches Mi nombre es Angie Nayeli Mendoza Cabra Cancha Recién acabo de terminar la carrera de Derecho y Ciencias Políticas Y actualmente Bueno Hace poco Terminé este de Realizar mis prácticas en la fiscalía A través del Programa Se Siga De acuerdo Gracias Angie A ver Armando Adelante Armando Hola Buenas noches Con todas y todos Mi nombre es Armando Menéndez Soy abogado de profesión Y soy empleado público Gracias Armando Braulio Franco Escobar Hola Buenas noches Disculpe ¿Me llegan a escuchar? Sí Braulio Si se te escucha Adelante por favor ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno Ya usted dijo mi nombre Braulio Antonio Franco Escobar Soy de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas Y actualmente me vengo desempeñando como asesor legal en una municipalidad Gracias Gracias Braulio Elizabeth Vázquez Adrián Zen Adelante por favor Con la presentación Buenas noches Mi nombre es Elizabeth Vázquez Adrián Zen Abogada de profesión Servidora pública ¿Me escucharon? Sí 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 se te escuchó Y actualmente ¿Y actualmente dónde estás laborando? Contra la loría general Perfecto Gracias Elizabeth Gracias A ver Braulio Franco Elizabeth Vázquez Evelyn Espinosa Adelante por favor Gracias Creo que tiene problemas con el audio Francis Bermejo Creo que tiene problemas con el audio Francis Bermejo Isaac Bermudez Isaac Bermudez Isaac Bermudez Si tienen problemas con el audio En todo caso Por favor Escriben el chat interno Doctor Buenas noches ¿Me escucha? Sí Se te escucha Isaac Adelante Sí Doctor Un saludo a su persona Y a los colegas asistentes Mi nombre es Isaac Bermudez Valentín Soy abogado Actualmente vengo Trabajando en registros públicos Gracias Gracias A ver Jenny Jenny por favor Adelante con la presentación Jota Soto Jota Soto Esa figura como usuario Jota Soto Tampoco Juan Bien Buenas noches Mi nombre es Juan Rosas Flores Torres Abogado de profesión Y vengo laborando Para la unidad descentralizada De Minsa Cenares Gracias Juan A ver Karen Bendezú Buenas noches Con todos y todas Mi nombre es Karen Bendezú Castillo Soy abogada de profesión Y estoy trabajando En el Ministerio de Eficiencia y Derechos Humanos En el área de evaluación y calificación De consejo de reparaciones Gracias Gracias Karen Bendezú Bueno, acá sale como usuario K. Leison K. Leison Buenas noches con todos K. Leison Es mi nombre Ah, ¿cómo estás Leison? Buenas noches Sí, mi nombre es K. Leison Es de A. Toncal Barbosa Soy policía de Profesión Y actualmente estoy trabajando En el área de inteligencia En la región policial Gracias Gracias Leison Fátima López Cueto Fátima López Cueto Buenas noches profesor Mi nombre es Fátima López Cueto Soy abogada de profesión Y estuve elaborando en el Poder Judicial Hasta el año pasado Gracias Fátima A ver Fátima Lourdes Rubio Lourdes Rubio Ávila María Ester María Ester Miguel Barrera Sí, buenas noches Mi nombre es Miguel Barrera Soy abogado de profesión Soy funcionario público Trabajo en la salud En la gerencia central De recursos humanos Gracias Miguel Milagros de la Torre Bueno, yo soy también Abogada de profesión Trabajo actualmente En el Ministerio de Desarrollo Inclusión Social En el área de la Dirección de Mecanismos De Incentivos Gracias Milagros Roberto Torres Roberto Torres Zambrano ¿Qué es Silva? ¿Qué es Silva? ¿Qué es Silva? Ya, bueno Listo Les agradezco por la presentación Ya más o menos Tengo una idea De dónde trabajan A qué se dedican La gran mayoría Ve temas relacionados con Derecho administrativo Trabajan en entidades De la administración pública Nada Entonces Si es que tienen Alguna consulta Alguna duda Levantan la mano O la O la formulan Si quieren por el chat Y la La conversamos En el desarrollo De la De la clase En esta segunda sección Que es Sobre los actos Administrativos ¿No? ¿Algún voluntario Que Pueda comentar Cuál fue el tema En resumen De la sesión Número uno ¿No? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos en la sesión Uno? Doctor Sí Vimos el tema De los principios Del derecho Administrativo Ya Perfecto Y Karen De los principios ¿Cuál te pareció El más interesante El más importante? Bueno El principio De legalidad Que se encarga De De ¿Cómo se llama? De que se respete La ley ¿No? Sí Básicamente Eso Ya Gracias A ver Otro Otro voluntario Que quiera complementar Lo que dijo Karen Ya Leison Veo que escribiste En el chat ¿Algún principio De los que vimos En la clase pasada Que te haya llamado La atención Que te haya parecido Interesante Creo que Leison Tiene problemas Con Con el audio Bueno Efectivamente Vimos Los principios Que rigen El procedimiento Administrativo Vimos también Los tipos De procedimientos Administrativos De manera general A diferentes etapas Que tienen Los procedimientos Administrativos ¿No? Y en la segunda hora Más que todo Lo que hicimos Fue En ejemplos Prácticos En ejemplos De casos Prácticos Ver Cómo se manifestaban O cómo se aplicaban Justamente Estos Estos principios Del Procedimiento Administrativo La clase de hoy Es enfocada En Los actos Administrativos ¿No? Veíamos La clase pasada La clase anterior Que al final El procedimiento Administrativo Estaba enfocado O estaba dirigido A La emisión De un acto Administrativo ¿No? Acto administrativo Que Iba a tener Una eficacia Iba a tener Un efecto Y que Se Implicaba Que iba a afectar La esfera De un determinado Administrado Iba a imponer Obligaciones Iba a establecer Determinadas Restricciones O eventualmente Reconocer Ciertos Derechos ¿No? Entonces Ahora vamos a desarrollar Con más detalle El tema De actos Administrativos Iniciamos Hablando Sobre La definición Y las características De todo acto Administrativo El acto Administrativo Se puede definir Como Aquella Declaración De entidades Obviamente De entidades Administrativas Que están Destinadas A producir Efectos Lo que les decía ¿No? Un acto Administrativo Tiene como Una característica Intrínseca Como una característica Esencial El hecho De que Tiene que ser Eficaz Tiene que generar Efectos ¿No? Relacionados Con Intereses Obligaciones Obligaciones O derechos De un determinado Administrario ¿No? Los actos Administrativos Califican Como La actividad Jurídica De la administración Digamos La administración Pública Su actividad Se materializa A través De actos Administrativos Estos actos Administrativos Para calificar Como tales Tienen que Generar Efectos ¿No? Una actividad De la administración Pública Que no genere Efectos Jurídicos Que no incida Sobre la esfera Del administrado Podría calificar Eventualmente Como una actividad Material ¿No? Pero No va A encajar Dentro de la definición De acto Administrativo O sea Acto administrativo Declaración Emitida por una Entidad Administrativa Con las facultades Con las competencias Suficientes Para ello Y que además Tienen que Generar un Efecto Sobre la esfera De un Determinado Administrario ¿Cómo lo define El texto único Ordenado De la ley Del procedimiento Administrativo General? Como aquellas Declaraciones Realizadas por Entidades Que En el marco De normas De derecho Público Están destinados A producir Efectos Jurídicos Sobre los intereses Obligaciones O derechos De los Administrados Dentro De una Situción Concreta ¿No? Una vez más Declaración Por un lado Un elemento Importante Declaración De una Entidad Administrativa Por otro lado Que genere Efectos Jurídicos Que afecte La esfera De un Determinado Administrado ¿No? En la Confluencia De ambos Elementos Declaración De una Entidad Pública Obviamente Con facultades Con competencias Para hacerlo Y generación De efectos Es que Surge la Definición De lo que Es un Acto Administrativo Pero En la Administración Pública Solamente Puede emitir Actos Administrativos La respuesta Es que No De hecho La Administración Pública También Puede Generar Otro Tipo De Actos Como Actos De Administración Interna Y Ciertas Actividades Materiales Que Se Diferencian De los Actos Administrativos En la Medida Que Si Pueden Ser Declaraciones También De la Administración Pública Sin Embargo No Genera Un Efecto Sobre La Esfera De un Determinado Administrado No Crea Una Obligación No Establece Un Derecho No Afecta Intereses De Los Administrados No Son Actos Eficaces Respecto A La Esfera De Los Administrados Los Actos De Administración Interna Que Repito No Son Actos Administrativos Pueden Ser Actos De Actividad Externa O De Actividad Interna ¿Cuáles Van A Ser Los Actos De Actividad Externa? Por ejemplo Una Decisión Una Opinión Dirigida A Un Sujeto Que Se Encuentra Fuera De La Empera Jurídica De Cierta Administración Pública Y Actividad Interna Decisión Respecto De Un Sujeto Dentro De La Esfera Organizativa De La Entidad Pública Por ejemplo Dirigido A Funcionarios O Servidores Públicos Aquí Lo Interesante Es Que Dentro De Los Actos De Administración Interna Tenemos Que Pueden Ser De Dos Tipos Los De Actividad Externa Que Al Generar Efectos Sí Califican Como Actos Administrativos Y Los De Actividad Interna ¿No? Que Al Generar Un Efecto Interno ¿No? Redigido Funcionarios Servidores Públicos No Va A Calificar Como Acto Administrativo Porque Una Vez Más Un Elemento Esencial De La Definición De La Noción De Acto Administrativo Es El Hecho De Que Tienen Que Generar Efectos Sobre La Esfera De Un Determinado Administrador Si No Lo Genera Puede Ser Un Acto De La Administración Pero No Es Un Acto Administrativo Ojo Con Eso No Sí Milagros Sí Profesor ¿Qué tal? Este Mira Yo tengo Una Duda Sobre Esto De Acuerdo A Los Conceptos Que Usted Nos Ha Brindado Yo Entiendo Por Ejemplo Que Un Acto Administrativo Es Aquello Que Es Una Decisión De La Entidad Que Va A Surtir Efectos Sobre Los Administrados Por Ejemplo Los Permisos Donde Se Autorizan Por Ejemplo Cuando Un Particular Requiere Decisión De La Entidad Pero Que Recae Sobre Los Servidores Y O Funcionarios Públicos Como Por Ejemplo El Tema De Las Vacaciones O No Sé Algo Donde Se Emite Una Decisión Por Parte De Una Autoridad Pero Acá Lo Que No Estoy Entendiendo Bien Y Si Me De Un Ejemplo Es Que Hay Actos De Administración Que Se Entiende Que No Es Un Acto Administrativo Estos Dos Conceptos Me Están Confundiendo O De Repente No Estoy Entendiendo Bien Profesor Si Mira Hay Actos De La Administración Actos De Administración Que Son Los Calificados Como Actos De Administración Externa Esos Actos De Administración Externa Si Pueden Calificar Como Actos Administrativos Los Que No Califican Como Actos Administrativos Son Los Actos De Administración Interna Como Tú Bien Habías Acotado Tienen Que Ver Con La Relación Con Los Funcionarios Los Servidores Públicos Es decir No Genera Un Efecto Jurídico Respecto A La Esfera De Un Determinado Administrado Sino Que Sus Efectos Son Por Así Decirlos At Intra Son Internos Dentro De La Esfera De Indeterminado Administrado Hablando De Los Actos De Administración Interna Actos De Administración Interna No Son Actos Administrativos Sin embargo También Hay Otros Actos De Administración Que Son Actos De Administración Externos Que Si Pueden Calificar Como Actos Administrativos O sea En principio Para que se entienda Los Actos De Administración No Deberían Calificar Como Actos Administrativos Salvo La Excepción De Los Actos De Administración Externa Doctor Profesor Disculpe ¿Me Podría Dar Un Ejemplo De Un Actos De Administración Externa Por Favor Sí Justo Justo Lo Lo Estamos Viendo Aquí Mira Actividad Externa Decisiones Opiniones O Constatación Dirigida A un Subjeto Fuera De Esfera Jurídica De La Administración ¿Ya? Tiene Que Ver Ya Por Ejemplo Cuando Se Le Pide Una Determinada Opinión Sobre Una Materia De Especialidad A Una Administración Pública ¿Ya? Si Te das Cuenta No Es Que Se Esté Generando Un Procedimiento Administrativo Pero Se Le Pide Una Opinión Se Le Hace Una Consulta Se Le Traslada Cierto Cuestionario A Una Entidad Pública ¿Ya? Y Cuando Responde Esta Entidad Pública Cuando Responde La Administración Pública Si va A Generar Un Acto Administrativo Porque Lo Que Responda No Es Que Se Va A Quedar Dentro De Un Ámbito Interno Sino Que También Va A Afectar La Esfera De Un Determinado Administrado Y Les Pongo Un Ejemplo ¿Ya? Por Ejemplo ¿Ya? Un Caso De Una Persona Que Lamentablemente Fallece En Un Aeropuerto ¿Ya? Se Inician Las Investigaciones No Queda Claro Que Fue Lo Que Había Pasado Ya Sin Embargo En Este Caso La Autoridad De Protección Al Consumidor El Indecopy Le Hace Una Serie De Consultas ¿Ya? A La Dirección General De Anoráutica Civil Ya Le Traslada Un Cuestionario A Efectos De Que Responda Si Eventualmente El Hecho Fue Reportado Por La Aerolínea Que Medidas Se Habían Adoptado Eh D Que Equipos Médicos Por Normativa Sectorial Estaban Obligados A Contar Las Aerolíneas ¿Ya? Entonces Aquí La DGAC La Dirección General De Autoridad Civil Va a Ha Entrado En Vigencia Mejor Dicho Entró En Vigencia Ya Hace Años Pero Recién Se Está Aplicando El Reglamento De Ciberseguridad Para Lo Que Son Las Operaciones Con Tarjetas De Crédito Y Débit ¿Quién Emitió El Reglamento De Ciberseguridad? La SBS La Superintendencia De Banco Y Seguros Sin Embargo ¿Quién Resuelve Los Casos En Materia De Indecopy Ha Pedido Opinión Ha Consultado La SBS Sobre Determinados Supuestos De Aplicación Del Reglamento De Ciberseguridad La Respuesta Que De La SBS Va A Generar Una Efectación Sobre La Esfera Sobre El Ámbito De Los Administrados En Este Caso Los Administrados Serían Los Bancos Entonces Al Generar Efectos Califican Como Bancos De Administración Con Relacionados Con Actividad Externa ¿No? A diferencia De Los Actos De Administración Relacionados Con Actividad Interna Cuyos Efectos Nunca Van A Salir De La Interna De La Administración Pública ¿No? Que Tienen Que Ver Con Temas Organizativos Con Temas Presupuestales Que Tienen Que Ver Con Temas Relacionados Con Funcionarios O Servidores Públicos Ya No Se Si Si Quedó Claro ¿Alguna Pregunta Adicional Sobre Eso? Si Profesor Entonces Por ejemplo Las Opiniones Que Puede Dar Quizá El Oce También Podríamos Decir Que Es Una Administración De Actividad Externa Puedes Hacer Las Consultas Por Ejemplo Ahora De Servir Ya Claro O sea Te Refieres A Cuando Cuando Le Hacen Una Consulta Y La Responde Ajá Y Claro También Porque Las Respuestas No Van A Generar Solamente Un Efecto Interno No Tienen Que Ver Con Temas Organizativos Con Temas Relacionados Con Servidores Funcionarios Públicos Su Respuesta La Consulta O Cuando Se Le Pide Una Opinión Va A Generar Un Efecto Va A 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 llamarse en esta estructura que usted está presentando en el PowerPoint, necesariamente tienen que ser actos de administración interna? Si nos ponemos en la presentación anterior, por favor. Sí. Ok. Aquí tenemos actos de administración interna. Y uno de actividad externa que generan actos administrativos, y otro de actividad interna que no generan actos administrativos. ¿Pero necesariamente tienen que ser actos de administración interna? ¿Necesariamente tienen que ser actos de administración interna? ¿Te refieres a los que no generan actos administrativos? No, es que acá usted hace parecer, perdón, disculpe, que esta diferenciación o esta separación que hay entre la actividad externa y la actividad interna, todos son actos de administración interna. Ya, allá, tú lo que dices es que pareciera que son subclases de la administración interna. Claro, esa es una estructura que al parecer, yo podría decir, no, ¿por qué no solamente son actos de administración? Ya, sí te entiendo. No, sí, de hecho, este, creo que la manera de presentar la lámina puede generar cierta confusión. En realidad deberían ser, claro, actos de administración que pueden ser actos relacionados con actividad externa y o actos de administración relacionados con actividad interna. Y ahí sí no habría ningún tema de confusión. Son actos de administración. Sí, sí, sí. Gracias. Perfecto. Entonces, aclarado el tema, teníamos que los actos de administración se dividen en actos de administración relacionados con actividad externa y actos de administración relacionados con actividad externa. Los actos de administración interna, como lo decíamos, no califican como actos administrativos. Algunos ejemplos están establecidos en el artículo 1.2.1 del tubo de la Ley de Procedimientos Administrativos General, son aquellos actos destinados a organizar o hacer funcionar las propias actividades o servicios a la interna de una administración pública. También son actos de administración interna, todos aquellos actos que buscan la eficacia y permanencia de los servicios y que están destinados a alcanzar los fines permanentes de las entidades públicas. Y además también hay algunos no regulados por la Ley de Procedimientos Administrativos General, salvo disposiciones de título preliminar y normas que expresamente los comprendan. O sea, de hecho, hay determinados actos de administración interna que pueden estar en las normativas de cada administración pública. Por ejemplo, en la normativa que tiene cierta municipalidad relacionada con su organización, con su estructura, que van a afectar a sus funcionarios y servidores públicos. Entonces, una vez más, la característica principal de los actos de administración interna es que no van a generar efectos hacia afuera, no van a afectar la esfera de los administrados, van a generar efectos internos que van a afectar a los servidores o funcionarios públicos de esa administración. ¿Ya? Y también decíamos que no calificaban como actos administrativos los actos materiales. ¿No? Actuación jurídica de la administración, una decisión formal destinada a realizar la aplicación del derecho objetivo. ¿Ya? Aquí una vez más, para que no hayan confusiones, los actos materiales no es que califiquen como actuación jurídica de la administración y además hay actos materiales de la administración. No. Hay actos materiales, por un lado, y por otro lado, hay actuación jurídica de la administración. Los actos materiales, ¿ya?, que por ejemplo sería la clausura de un local, son hechos con relevancia jurídica que materializan una decisión administrativa. ¿Ya?, por ejemplo, la clausura de un local, como lo decía, pero no califican como actos administrativos. Mientras que la actuación jurídica de la administración es una decisión formal destinada a realizar la aplicación del derecho objetivo y que, en el caso de la actuación jurídica de la administración, sí califica como un acto administrativo. Actos materiales, son actos administrativos. Actuación jurídica de la administración, sí lo es. Y pasando ya a las características del acto administrativo, tenemos que el acto administrativo, por su importancia, por su eficacia, para garantizar su eficacia, mejor dicho, tiene que cumplir con una serie de características. Lo primero es que aplica sobre el acto administrativo una presunción de validez. Es decir, todo acto administrativo debe ser considerado o debe presumirse como válido, en tanto que su nulidad no sea expresamente declarada en sede administrativa o por una autoridad jurisdiccional, es decir, en el Poder Judicial. Y esta presunción de validez tiene que ver con lo que conversábamos en la clase pasada. Sobre la necesidad de que haya una conservación del acto administrativo. Y como lo expliqué en la clase pasada, la idea es que el acto administrativo se conserve en tanto solo le afecte un vicio que no es relevante. Si el acto administrativo se ve afectado por un vicio relevante, por un vicio de fondo, necesariamente va a devenir en nulo. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la aplicación de la conservación del acto administrativo se complementa con la presunción de validez, por la cual justamente se debe presumir, salvo que haya sido declarada su nulidad expresamente que el acto administrativo es en principio válido, es en principio eficaz, es decir, va a producir efectos. Otra característica del acto administrativo es la estabilidad. Los actos administrativos, declarativos o constitutivos de derechos o intereses legítimos no pueden ser revocados, modificados o sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. ¿No? Entonces, si se dan cuenta, la estabilidad también tiene que ver con la posibilidad de conservar el acto administrativo, el hecho de presumir su validez, justamente porque va a generar una situación jurídica a favor o en contra de un determinado administrado. Entonces, esta situación, estos efectos no pueden ser dejados de lado simplemente por temas de oportunidad, de conveniencia. Solamente van a ser válidamente dejados de lado si es que se ven afectados por un vicio de nulidad de fondo, por un vicio de nulidad relevante. Y además, de nada serviría, sería letra muerta, por así decirlo, si es que el acto administrativo fuera dictado, pero no podría ejecutarse. ¿No? Y justamente, esta es la característica de la ejecutividad del acto administrativo, por el cual el administrado estará obligado a cumplir con lo ordenado mediante un determinado acto administrativo. Y se preguntarán ustedes, ¿Pero y qué pasa si el administrado no quiere cumplir? Se le ordena una determinada obligación, se le impone una sanción, no la quiere pagar, no quiere cumplir. Existen medidas, existen mecanismos que tiene la administración pública para hacer cumplir los actos administrativos para que se cumpla esta característica de la ejecutividad. Y por otro lado, que no es lo mismo que la ejecutividad, tenemos a la ejecutoriedad, que es el ejercicio de la potestad de autotutela, por el cual, si los administrados no cumplen con la ejecutividad, entonces se puede hacer cumplir el acto administrativo de manera consucia. Lo que les decía, la administración pública tiene ciertos medios para hacer cumplir la ejecutividad de sus actos administrativos. No termina siendo letra muerta. Se van a cumplir sí o sí. Y, por ejemplo, esto se da cuando se impone una multa contra un determinado administrado y el administrado deja pasar el tiempo, no le impugne la vía judicial y no la paga tampoco. ¿Cómo podría hacer la administración para que ese acto administrativo a través del cual se impuso una sanción, se impuso una multa, pueda ser ejecutado? A través del procedimiento de ejecución coactiva. Que básicamente es decirle al administrado, mira, tienes siete días sabios, o cumples voluntariamente, o te ejecuto forzosamente la multa. ¿Y cómo te la ejecuto forzosamente? ¿Cómo hago la ejecución coactiva? ¿Te embargo cuentas? ¿Te embargo activos? ¿O me voy finalmente contra los bienes que puedas tener a efectos de cobrar la multa que no has pagado y que ha sido impuesta a través de un acto administrativo? Y finalmente, otra característica del acto administrativo es la impugnabilidad. Tiene que ver con la garantía también de la doble instancia. Puede ser que un acto administrativo no sea emitido conforme a derecho, no se encuentre debidamente motivado. En este caso, es plenamente impugnable aquellos actos que violan, desconocen, o lesionan derechos o intereses legítimos. Que afectan el debido procedimiento, que afectan el derecho de defensa del administrado, que no cumplen, que no respetan los principios del procedimiento administrativo que vimos en la clase pasada. No es que sea una instancia única, ¿no? A nivel de la administración pública se garantiza por lo menos la doble instancia. Contenidos y formas del acto administrativo. El acto administrativo tiene una serie de requisitos de validez. ¿Ya? Y esto es tan importante que si no se cumplen los requisitos de validez, se puede generar la nulidad del acto administrativo. ¿Ya? O sea, los requisitos de validez no son temas meramente formales. no es que si no se cumplen no pasa nada, ¿no? O sea, si no se cumplen los requisitos de validez del acto administrativo, es un acto administrativo que desde el inicio nace nulo. Y que si de repente la administración pública no lo declara como tal en una primera instancia, la segunda instancia administrativa lo puede declarar, ¿no? ¿Y qué pasa si ni la primera ni la segunda instancia administrativa declara la nulidad? Se puede declarar la nulidad mediante un proceso convencioso administrativo. ¿Y cuáles son estos requisitos de validez del acto administrativo? Primero, tenemos el requisito de la competencia. El acto administrativo tiene que ser emitido por un órgano facultado en razón de materia, territorio, grado, tiempo, cuantía, a través de la autoridad regularmente nominada al momento del dictado. En casos de órganos colegiados, cumpliendo los requisitos de sesión, foro y deliberación. Aquí, tomando la experiencia de la clase pasada donde me pidieron que explicara los principios con un ejemplo en concreto, les voy a explicar cada uno de los requisitos de validez del acto administrativo con ejemplos concretos. Y el tema de la competencia es quizás donde más ejemplos se pueden plasmar. ¿Por qué? Porque hay varios supuestos de conflictos de competencia. ¿Ya? O supuestos en los que una entidad, en los que un órgano de una determinada entidad administrativa no es competente para pronunciarse sobre una determinada materia. Y primero, les voy a poner un ejemplo de conflictos de competencia. Los casos, los procedimientos relacionados con incumplimiento de itinerario de vuelos, ¿ya? Tienen una particularidad. Por un lado, tenemos que el INDECOPI se atribuye competencias para conocerlos, alegando que los incumplimientos injustificados de itinerarios de vuelos califican como afectaciones al deber de idoneidad, al artículo dieciocho y diecinueve del PON. Sin embargo, el gran problema es que la ley de aeronáutica civil establece que la dirección general de aeronáutica civil es la competente para pronunciarse sobre la materia relacionada con temas aeronáuticos. Y en el reglamento, hay un reglamento de infracciones y sanciones relacionadas con la materia aeronáutica, se dispone expresamente como una infracción el incumplimiento injustificado de itinerarios de vuelos. Entonces, ¿quién es competente para conocer los casos de incumplimientos de itinerario de vuelos? Parecería que hay una delegación legal para que los conozca la DGAC, la Dirección General de Aeroláutica Civil. Sin embargo, el INDECOPI, pese a que se cuestiona prácticamente en todos este tipo de casos que no es competente, sigue conociendo este tipo de casos, alegando que la Dirección General de Aeroláutica Civil es competente para los temas técnicos. Es decir, por ejemplo, si el avión falló, si el avión no pudo despegar a tiempo porque tenía un tema técnico que genera un mantenimiento no programado, eso sí no puede ver la DGAC según el INDECOPI. Sin embargo, el INDECOPI agrega que ellos sí son competentes también para ver esos temas en la medida que cuando no se cumple con el itinerario de vuelos se afectan derechos de los consumidores y además la DGAC no puede otorgar medidas correctivas a favor de los afectados, lo cual sí puede hacer el INDECOPI. La discusión está abierta, el INDECOPI se sigue atribuyendo competencias, sin embargo, ya hay ciertos vocales, ciertos comisionados que hacen votos singulares estableciéndose que no es competente el INDECOPI para conocer este tipo de casos. Eso es temas de conflictos de competencia. Sin embargo, también hay casos donde dentro de una misma entidad pública, o sea, a ver, conflictos de competencia entre dos entidades públicas diferentes. En el ejemplo que les planteé, tenemos por un lado al INDECOPI, tenemos por otro lado a la Dirección General de Aeroláutica Civil. Sin embargo, también hay temas de competencia, se pueden afectar temas de competencia dentro de una misma administración pública. Y les pongo un ejemplo, dentro del INDECOPI hay diferentes órganos. Está la Comisión de Protección al Consumidor y está la Comisión de Represión de la Competencia del Real. Protección al Consumidor ve todo lo relacionado con temas de protección al consumidor justamente y la Comisión de Represión de la Competencia del Real también ve temas relacionados con competencia y competencia a través de actos publicitarios. Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos hablando de una determinada publicidad que es engañosa? ¿Ya? Es engañosa una publicidad y esto es un caso real que pasó, ¿no? Un caso de la pelota Fabulani, la pelota Didas que fue la pelota oficial para un mundial. Se establecía que costaría 9.90 pero su precio real era realmente 99.90. ¿Ya? Entonces, ¿quién es competente para conocer ese caso? ¿La Comisión de Protección del Consumidor o la Comisión de Represión de la Competencia ilegal? Parece un poco confuso, ¿no? Porque sí, pues hay una publicidad pero hay un consumidor que denuncia, entonces, ¿quién lo ve? En este tipo de casos se delimitó las competencias de la siguiente manera. Si es que había un consumidor que guiándose de la publicidad emitida había adquirido esa pelota generándose así una relación de consumo iba a ser competente para conocer ese caso la autoridad de protección del consumidor. En el supuesto de que no había un consumidor que haya adquirido un producto o hubiera contratado un servicio sino que estamos hablando de una publicidad general que genera una afectación general a un colectivo o a un universo de consumidores al ser una publicidad que afecta a un colectivo o a un universo de consumidores y no a un consumidor en concreto calificaría como una publicidad engañosa que sería conocida por la Comisión de Fiscalización de la Competencia de Real. Entonces, importante este primer requisito de validez de la competencia porque si no va a ser un acto administrativo. Creo que alguien quería hacer una pregunta. Ya. Sí. Evelyn. Evelyn. ¿Evelyn? Hola. No se me escucha. Sí, Milagros. Sí, profesor, ¿qué tal? Mira, tengo una consulta. No sé si usted ha podido o tiene conocimiento sobre los procedimientos administrativos disciplinarios. No sé si ha podido ver o ha oído un poco de ellos. Ya. En el caso que se emita una resolución donde se le sancione a un trabajador o extrabajador, ¿eso es un acto administrativo o un acto de administración? En el caso de un procedimiento disciplinario contra un funcionario, dices, ¿no? De una administración pública. Ya. La pregunta es, ¿sería un acto de administración interna o un acto administrativo? Gracias. Y calificaría por... ¿Y por qué le hago la consulta? Porque una vez pasó, ¿no? por mi oficina un expediente sobre un PAD hacia un trabajador de abastecimiento. Él ya era un extrabajador, él estuvo en el 2016. Sin embargo, quien había emitido, quien había aperturado el procedimiento, no era su jefe inmediato, como le indicaba la norma, sino, en ese entonces, otro jefe. Entonces, recuerdo que cuando lo resolvieron, dijeron que se había afectado uno de los requisitos de validez del acto administrativo, que es el tema de la competencia, porque quien debió aperturarle y seguir todo el procedimiento, debió ser su jefe inmediato, porque también el tipo de sanción era, recuerdo la norma, pues, le correspondía al jefe inmediato. Entonces, por este requisito de validez de competencia, es que dijeron que todo ese procedimiento, pues, se cayó en nulo. Era nulo. Claro. Y mi consulta es, porque ellos calificaron todo el PAD, todo el procedimiento administrativo disciplinario, como un acto administrativo. Entonces, como ahora estamos aprendiendo, actos de administración interna, con nota administrativo, ¿es correcto esa calificación como nota administrativo o es una excepción de los PAD que sí, o sea, sí corresponde? Porque de ser así, sí, pues, sí, estuvo bien la calificación en cuanto a la competencia. ¿Por qué? Porque no era competente quien había aperturado el procedimiento. No sé, profesor, si me podría dilucidar esta consulta. Sí, claro que sí, milagro. Lo que pasa es que, mira, interesante tu consulta, porque, claro, ¿no? Es un procedimiento administrativo disciplinario contra un funcionario o servidor público. Entonces, ya partiendo de la denominación procedimiento administrativo, volvemos nuevamente a la sesión número uno. Los procedimientos administrativos tienen como objeto o están dirigidos a la emisión de actos administrativos. ¿Ya? Entonces, un procedimiento administrativo disciplinario sí va a generar a través de la resolución final un acto administrativo. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero? A que no tiene nada, o sea, que no tiene que ver con un tema organizativo, no tiene que ver con un tema de estructura de la entidad administrativa. No es un acto que se va a quedar solamente a la interna, sino que en este caso el funcionario o servidor público más bien califica como un administrado. Y el resultado de ese procedimiento disciplinario va a afectar a su esfera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ser sancionado con un cese o puede ser sancionado con una inhabilitación. No sé si me explico. Entonces, en realidad la calificación sí es correcta. O sea, al final el procedimiento administrativo disciplinario termina con la generación de un acto administrativo. Y, como bien tú lo has dicho, ¿no? O sea, al final temas formales como temas de la competencia pueden generar que sea nulo todo. ¿Y cuál es el problema? O sea, uno dirá, bueno, ok, es nulo, pero entonces ¿quién vuelve a iniciar? Finalmente, el resultado va a ser el mismo. El problema es que cuando vuelve a iniciar muchas veces ya ha descrito el plazo para ejercer la acción administrativa. Entonces, imagínense, ¿no? Un funcionario público que efectivamente incurre en una infracción y que al final se salve, por así decirlo, por un formalismo y luego aplique una prescripción? O sea, es grave y va a ser responsabilidad del funcionario que estuvo a cargo, ¿no? De ese procedimiento. Ok, profesor, sí, le quiero. Entonces, en este caso, los PAP. Y también se podría decir, profesor, aquellos, por ejemplo, reconocimientos de deuda, no sé si también hay ese tipo de expedientes por vacaciones truncas, también serían actos administrativos porque hay un tema de un reconocimiento de pagos que se les deben a los trabajadores. No sería porque los actos de reconocimiento de deuda por vacaciones truncas no es un tema organizativo, sino es una decisión sobre si procede o no hacerle la cancelación sobre un monto determinado, ¿no? Que quizá por un tema de la entidad no omitieron haberle dado, ¿no? en su debido momento. Lo que pasa es que, claro, ahí sí hay que tener cuidado porque podría ser que en realidad estamos hablando ya de un tema de un proceso laboral. O sea, de repente hay un proceso laboral previo que generó que efectivamente se haya determinado que hubo un despido inadecuado, un despido incursado, etcétera, y que correspondía reconocerle ciertos beneficios sociales que no se le reconocieron cuando un trabajador fue despedido. Entre ellos justamente las vacaciones truncas. Entonces, digamos, el memo, el oficio a través del cual dando cumplimiento a lo resuelto por un juez laboral se reconocen como vacaciones truncas el monto de X monto, ¿ya? ¿Podría calificar como un acto administrativo sí? Porque igual va a generar una afectación sobre la espera, en este caso un beneficio del administrado. Sin embargo, digamos que el proceso principal es un tema más laboral que administrativo. no olvidemos, acto administrativo preliminarmente un procedimiento administrativo. O sea, ¿por qué? Porque si no tendríamos que decir que de un proceso laboral puede generar como consecuencia un acto administrativo y eso no es así. O sea, es un reconocimiento de un derecho laboral el pago de vacaciones truncas. Ok, profesor. Gracias, Milagros, por tu participación. El segundo requisito de validez del acto administrativo es el objeto que debe poder determinarse inequívocamente sus efectos jurídicos. Su contenido debe ser lícito, preciso, posible, física y jurídicamente y comprender las cuestiones surgidas de la motivación. ¿No? Obviamente, pues, un acto administrativo que verse sobre una materia que contravenga el ordenamiento jurídico va a ser un acto administrativo viciado, va a ser un acto administrativo nulo. también van a ser actos administrativos nulos aquellos cuyo contenido, cuyo objeto sea muy genérico, sea muy general, ¿no? Sea imposible de cumplir. ¿A qué me refiero? O sea, lo que venía, lo que conversábamos también en la clase anterior, una multa excesiva, irracional, que va a generar que se afecte el principio de proporcionalidad y razonabilidad, que va a generar que la empresa multada tenga que salir del mercado, o sea, ahí tenemos un tema de afectación al principio de proporcionalidad y razonabilidad, pero también una afectación al objeto de ese acto administrativo. Otro requisito de validez del acto administrativo que quizás es el que más se ha escuchado, el que más se plantea cuando se presentan apelaciones, cuando se presentan demandas con decisiones administrativas, es el de la motivación. ¿Ya? El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. Y esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque es bastante común que la administración pública no motive su decisión o haga motivaciones aparentes. ¿Qué son motivaciones aparentes? Motivaciones aparentes son motivaciones, por así decirlo, por salir del paso. ¿Ya? Por cumplir la formalidad de que supuestamente mi acto debe estar motivado. una motivación aparente también es nula. Porque tú puedes poner en dos o tres párrafos una supuesta motivación, pero que cuando la lees no te dice nada. Y es importante motivar el acto administrativo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la administración pública no puede actuar discrecionalmente exenta de control. Como les decía en la clase pasada, una discrecionalidad que no tiene ningún tipo de control va a generar arbitrariedad. Necesariamente. Y un mecanismo de control de las decisiones administrativas y que también tiene el principio del debido procedimiento es que el acto administrativo tiene que estar debidamente motivado. Y les pongo ejemplos claros de cómo se afecta el requisito de motivación del acto administrativo. ¿Ya? Estoy viendo ahorita un caso procedimiento donde se inicia justamente el caso contra una aerolínea. La materia involucrada son temas de cláusulas abusivas. ¿Ya? En este caso en particular hubo una inspección previa donde se revisó el contrato de transporte de esta aerolínea. ¿Pero qué pasó? Lo que pasó fue que el informe final de la fiscalización nunca fue notificado a la aerolínea. Y la aerolínea toma conocimiento de ese informe final de la fiscalización cuando le notifican la resolución de inicio del procedimiento. Es decir, cuando ya se había tomado la decisión de iniciarle un PAS, de iniciar un procedimiento administrativo sancionador, recién se entera el administrado que en la fiscalización se había concluido que habían ciertas disposiciones que podían calificar como abusivas. Como parte de la estrategia de defensa, lo que se le planteó al Indecopy fue que el derecho administrativo sancionador debería tener un enfoque responsivo. Es decir, la sanción debería ser la última rática. Lo que se debería buscar a través del derecho administrativo es que el administrado voluntariamente corrija su conducta. Y si lo hace, no iniciarle un procedimiento sancionado. Entonces, ¿cómo puede corregir un administrado su conducta si no se le notifica el informe final de una fiscalización previa? Es imposible porque nunca va a saber si finalmente a criterio de la dirección de fiscalización en este caso, habían ciertas disposiciones que podían calificar como abusivas. ¿Y por qué les hago este contexto y lo relaciono con el tema de la debida motivación? Porque se plantea este argumento con los descartos. Se genera un informe final de instrucción que recomienda una sanción y donde no se pronuncian sobre este argumento del enfoque responsivo del derecho administrativo sancionador. Lo resuelven en primera instancia y si bien la comisión pone un título donde supuestamente habla de la falta de notificación del informe final de la dirección de fiscalización, cuando tú lees esa parte, lees el desarrollo de ese título, no dice nada, o sea, te dice que finalmente el único acto que genera efectos jurídicos es la resolución de inicio, entonces, en conclusión, no había obligación de notificar el informe final de la fiscalización, o sea, una cosa tiene absolutamente que ver con lo otro, no te explican, no te motivan como que debían hacerlo, por qué es que no se había afectado el enfoque responsivo con la no notificación del informe final de la dirección de fiscalización, y ese es un ejemplo claro, ya, de una motivación aparente, que genera un vicio de falta de debida motivación, pero también hay casos donde hay ausencia de motivación absoluta, en este mismo caso, nosotros planteamos otro argumento cuestionando la delegación de facultades para hacer la fiscalización, la primera instancia sobre la, el cuestionamiento de la delegación nunca dijo absolutamente nada, una motivación ausente, no dijo nada, no dijo se aplica, no aplica, tiene, no tiene razón, y es por esto. Y otro ejemplo sobre el tema de la motivación para que quede absolutamente claro, y se den cuenta de la importancia, es que los procedimientos administrativos de protección al consumidor ordinarios, que son los más complejos, los que involucran materia más compleja, o cuantías más altas, el último acto del órgano instructor, del órgano que investiga, es el informe final de instrucción, que genera recomendaciones para el órgano resolutor, el órgano resolutor, en este caso la comisión de protección al consumidor, puede apartarse de las recomendaciones que hace el órgano instructor a través del informe final de instrucción, sin embargo, si se aparta, tiene que motivar su decisión de apartarse, si no lo hace, se genera un vicio de falta de debida motivación, y en este caso en particular que les comento, a nivel del informe final de instrucción, se había recomendado una multa de 19 OITs por cada cláusula abusiva, y al resolverse ese caso en primera instancia, la multa impuesta fue de más del doble, se impuso una multa de 45 OITs por cada cláusula abusiva, y nunca motivó el órgano resolutor por qué se estaba apartando de la recomendación de multa de 19 OITs, no lo hizo, y lo grave del asunto, además de que no hay una debida motivación, es que se afecta el debido procedimiento y el derecho de defensa del administrado, porque el administrado tenía una expectativa de que su multa no iba a ser mayor a 19 OITs, y recién se entera que ese 45 cuando ya le están sancionando, cuando ya no tuvo oportunidad de defenderse, entonces, justamente, esos son los argumentos que se ha planteado con la apelación, te apartas, sí, lo puedes hacer, sí, ok, pero tienes que motivar tu decisión, ¿por qué te apartas de la recomendación? ¿Por qué consideras tu administración pública a primera instancia que no se afecte el enfoque responsivo? En dos líneas me lo estás diciendo, no me estás diciendo nada, ¿o por qué omites pronunciarte sobre el cuestionamiento de la delegación de facultades? Son afectaciones al tema de la debida motivación. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, Milagros. Profesor, en el tema de la delegación de facultades, cuando, cuando, por ejemplo, un funcionario delega a otro funcionario ciertas facultades, ¿no? Para que, no sé, para que emita decisiones, ¿no? Actos administrativos, ¿y qué pasa? O sea, una vez que yo los delego, porque, o sea, una vez que yo le otorgo, ¿no? Por un periodo, estas facultades, yo también puedo hacerlo uso, o no puedo hacer uso, hasta el periodo que yo le concedí esas facultades al funcionario. Te refieres a delegaciones, mira, lo que pasa es que en el tema de delegaciones, milagros, hay que ser lo más específico posible, ¿ya? Porque, o sea, mejor pecar de exceso que por defecto en temas de delegaciones, ¿ya? Porque si es una delegación muy general, muy genérica, que se puede prestar para diferentes interpretaciones, por lo general se generan nulidades por defectos en la delegación, o sea, la delegación tiene que estar expresamente establecida, el delegante, el delegado, la materia, ¿ya? En la que estás delegando, por ejemplo, una fiscalización, el tiempo, el sí. Si es un tema de fiscalización, los administrados a los que vas a fiscalizar, ¿no? Porque a veces, por temas formales, se genera un defecto en la delegación, ¿cuál es el problema? Mira, el problema es que si la delegación estuvo mal, va a ser nula la fiscalización, y la fiscalización tendrá el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, entonces, es como un castigo de náites, y la delegación estuvo mal hecha, estuvo mal la fiscalización, y si estuvo mal la fiscalización, estuvo mal el procedimiento administrativo sancionador, y se cae todo, es nulo todo. Profesor, le hago la consulta porque en el año 2019 hubo justo, se tuvo un problema sobre este tema, la persona que estaba facultada para emitir una decisión respecto a un asunto en materia de contrataciones estaba de viaje, el funcionario responsable, entonces, el titular, quien le había concedido, quien le había delegado a la facultad, dice, entonces, lo emito yo, porque, entonces, ahí hubo una discusión entre asesoría jurídica y administración, no podrías, porque ya le has delegado a la facultad, a esta, a este funcionario responsable de administración, que decida, y, por otro lado, había otra posición que decía, sí, pero el titular, el titular de la entidad siempre va a ser el titular de todas las facultades, el hecho que le delegue, no quiere decir que le quite, solamente que le ha delegado por un periodo, pero siempre se va a hacer su facultad, por lo tanto, él podría decidir sobre este asunto, entonces, teníamos ese tema, porque nosotros tenemos los agentes de control interno siempre, sobre, al final, y empezamos, todos empezaron a revisar, ¿no?, en literatura sobre este asunto, sobre, es posible que el delegante, por más que ha delegado la facultad a este funcionario, pueda quizá decidir sobre un asunto que ya delegó, porque él siempre va a ser el titular, o no durante el periodo, durante el periodo que le ha dado al funcionario, pues no, esa facultad de decidir, y eso, al final, no quedó claro, y tuvimos que esperar al funcionario que regresara, pero eso también trajo consigo otras responsabilidades. Sí, claro. Sí, 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 mira, interesante tu pregunta, Velaros. Mira, en realidad, para delegarte una facultad, primero tienes que tenerla, ¿ya?, y la estás delegando, no estás renunciando a esa facultad. Entonces, esa aplicación de la regla, quien puede lo más, puede lo menos. O sea, yo no estoy renunciando, a ver, para que se entienda, ¿ya?, al delegar una facultad, yo no estoy renunciando, a esa facultad, ¿ya?, es, estoy dando la posibilidad de que esa facultad que yo tengo atribuida, para la que yo soy competente, que yo tengo la otra, otra, otra persona, pero yo no renuncio a esa facultad, es como, a ver, para que se entienda más claro, un poder de representación, ¿qué pasa si, no sé, un futbolista, otorga un poder de representación, que no está en Perú, que fue afuera, otorga un poder de representación, para, una persona que está en Perú, ¿ya?, pero al final, no sé, está celebrando una transición extrajudicial, y, eh, logra, por equis motivos, venir a Perú, inició el trámite de la asignación extrajudicial, el representante, pero, finalmente, el futbolista, viene a Perú, a cerrar el acuerdo, podríamos decir, que como le elevó poder, a un tercero, el futbolista, no podría decir, no, yo quiero firmar, que no firmo un tercero, sino yo mismo, claramente no, ¿no?, entonces, aplicando esa misma lógica, yo estoy delegando una facultad, que tengo, no estoy renunciando, a esa facultad, o sea, yo sé, que probablemente, en ese momento, por el temor a que, dijeran, sí, lo que pasa, es que no estás facultado, porque ya la delegaste, entonces, después se me puede generar, una anualidad, y, se cae todo, y luego aplica prescripción, dijeron, mejor me cura en salud, y espero que aparezca, la persona, a la cual, le hice la delegación, sin embargo, como te digo, no es que renuncies, tú delegas, delegas, otorgan la facultad, para que la haga, otra persona, pero no la pierde, la facultad, entonces, profesor, si hubiera podido, firmar, en este caso, el titular, sí, claro, porque, o sea, tú no estás, transfiriendo, a la facultad, te estás delegando, por un periodo, así es, ok, profesor, gracias, y los, los últimos, dos requisitos, de validez, del acto administrativo, son, el de finalidad pública, y el de procedimiento regular, la finalidad pública, no, siempre, el acto administrativo, tiene que estar adecuado, a las finalidades, de interés público, no puede perseguir, obviamente, finalidades personales, ni que sean distintas, a las previstas, en la ley, la ausencia, de una norma, específica, que indique, los fines, de una facultad, no genera, discrecionalidad, de la administración, pública, una vez más, la discrecionalidad, exenta, de control, genera, arbitrariedad, la finalidad pública, es otro, tope, es otro filtro, es otro límite, a la discrecionalidad, que puede tener, la administración, pública, quien, no puede decidir, solo conforme, a su discrecionalidad, sino que, tiene que decidir, siempre, conforme a ley, conforme a derecho, cumpliendo, una determinada, finalidad pública, no buscando, de interés particular, no en función, de cierta conveniencia, no en favor, de cierto administrado, no, o sea, finalidad pública, decisión, motivada, de uno, que no puede tener, no sólo, es cinco, cuatro, correcto, hola, bueno, y finalmente, el requisito, del procedimiento, el procedimiento, el procedimiento, el procedimiento, el procedimiento, el procedimiento, administrativo, previo, para su generación, ya, procedimiento, administrativo, está enfocado, está dirigido, a, acto administrativo, ya, un ratito, que voy a silenciar, a su compañera, que me parece, que tiene, el micro, y se afecta, el procedimiento regular, se afecta, el procedimiento regular, cuando, por ejemplo, hay, hay,